¡Fantastic Show presenta! Recientemente una página de Instagram retó a sus seguidores a decir algo que esperaban lograr este año 2020, ante lo que uno respondió, casarme con Miley Cyrus en 2020, dice en la imagen. Esta declaración no pasó a ser percibida suficientemente para la intérprete de SlyAway, que respondió al deseo del chico o la chica, ya que la confesión es anónima. Con un comentario sarcástico que fue tomado como burla a sus 8 meses de matrimonio con el famoso actor, Miley Cyrus escribió lo siguiente, Probablemente no durará mucho, pero siempre lo podemos intentar, cada disparo que no des es un disparo perdido. Por otra parte, Liam Hemsworth parece haber encontrado un nuevo interés amoroso, la afortunada se llama Gabriela Brooks, y es una modelo que la actor ya presentó a sus padres anteriormente. El Daily Mail capturó el momento que la estrella de Hollywood llevó a la joven de 21 años de edad a un almuerzo donde le introdujo a sus progenitores en Byron Bay, Australia. En las fotos, se le puede ver a Brooks y el intérprete de 29 años de edad, que no pueden dejar de sonreír. Al principio, Hemsworth rodeaba a su madre con sus brazos, y luego le exhibe a Gabriela, que también lo recibía con un fuerte abrazo por la mujer. Brooks se llevó bien con la famosa familia, y le dio un gran apretón de manos a cada los miembros del clan que no conocía. A la hora de almorzar, se sentó al lado del famoso. El pasado 1 de diciembre, la bella australiana publicó en Instagram unas imágenes de Natalia y de Byron Bay con un corazón. Todavía no se sabe si se conocieron ahí o iniciaron una relación. ¿Pero tu opinión acerca de esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy Carto, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.